El presente artículo, publicado en el número 72 de la Revista Latina de Comunicación Social, aborda la cuestión de la influencia de los medios hispanos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América en 2016. La autoría corresponde a los profesores de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, José Luis González Esteban y Carmen María López Rico, y se enmarca dentro del segundo proyecto nacional de investigación y desarrollo del grupo MediaFlows. Partimos de la hipótesis de que la población hispana de los Estados Unidos ha aumentado y lo ha hecho de manera espectacular. Sin embargo, los resultados de las últimas elecciones presidenciales dejan bastantes dudas sobre el comportamiento de ese electorado hispano y sobre la influencia de los medios para este sector en este electorado. La investigación se centra en un estado bisagra, como es el de Carolina del Norte, que tuvo una especial repercusión mediática por la estrategia electoral del Partido Demócrata. La metodología pivota sobre entrevistas en profundidad, observación no participante y análisis de contenidos de medios hispanos durante toda la campaña. Los resultados aportan información relevante de este complejo ecosistema mediático hispano y también del complejo comportamiento electoral de los votantes hispanos. Hay que destacar que el trabajo tiene un importante apoyo en una instancia de investigación en los Estados Unidos durante la campaña electoral y la semana posterior a las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump. Para esta estancia se planificó una observación no participante en la sede del Partido Demócrata de Carolina del Norte que incluyó entrevistas y el seguimiento de la noche electoral en el cuartel general de los demócratas en la ciudad de Raleigh. Asimismo, se incluyó el seguimiento de mítines y actos electorales en los que participaron la propia Hillary Clinton o el expresidente Bill Clinton, entre otros. Además, la base de entrevistas abarca a reputados expertos en comunicación política de los Estados Unidos, periodistas en ejercicio con mucha experiencia en medios hispanos profesionales y a políticos especializados en el voto hispano. La forma de medir la influencia de los medios hispanos en estos comicios ha sido nuestro objeto de investigación y en contra de lo esperado los votantes hispanos no dieron su apoyo a la candidata demócrata. Por lo tanto, la influencia de los medios latinos consideramos que no ha sido la que esos medios esperaban de sus potenciales lectores. Queda de manifiesto que los medios hispanos apostaron por Hillary Clinton, sin embargo, se aprecian diferencias entre los medios de cobertura estatal y nacional. En ese sentido, por ejemplo, Univision fue mucho más crítico con Donald Trump que con Clinton, a los que dedicó el mismo espacio de forma negativa que positiva, respectivamente. El estudio evidencia la parcialidad de estos medios, generalmente prodemócratas, pero que enfatizaron su discurso debido a la fuga del candidato republicano y sus constantes afrentas al colectivo hispano. A pesar de este evidente apoyo a Clinton, la participación hispana en los comicios no fue la esperada por los demócratas ni por los sondeos de los medios de comunicación hispanos. La investigación nos lleva, por tanto, a concluir que los medios hispanos todavía no influyen de manera decisiva en el comportamiento electoral de esta mayoría tan importante, que tienen un amplio margen de mejora de los medios en cuanto a organización de contenidos, en cuanto a innovación, en cuanto a mejora de sus avances tecnológicos. Gracias por ver el video.